¿Qué es la PYME? Estamos aquí porque después de un largo periodo que ya lleva cuatro años de ir invirtiendo tiempo y dinero y recursos para llegar a este momento, hemos logrado ser la primera PYME en el territorio de la provincia de Córdoba que reúne todas las condiciones para generar energía solar y vendérsela a la red, entregarle a la red el excedente. Eso se logra a través de 48 paneles que están ubicados en el techo del negocio, del local, y con este inversor que tenemos a la espalda, que es un inversor inteligente, que lo que hace es tomar la energía que fabricamos a través del sol, usarla en nuestro consumo, y si nos falta tomar de la red lo que necesitamos para cubrir nuestra necesidad. Y en caso contrario de que no estemos usando la energía, devolverla a la red. Es decir, el excedente que generamos se lo entrega a la red y la red nos bonifica esa energía de excedente. Esto está de la mano de una ley que se aprobó hace unos años en la Cámara Legislativa, de la cual ha sido integrante el intendente de nuestras ciudades, sin sacate. Y bueno, nosotros hemos ido siguiendo todos esos pasos, cumplimentándolas hasta lograr tener el permiso de la ley para poder poner en marcha este equipo, que va en conjunto con un medidor bidireccional que está en la calle, que es el que accede la persona que hace la lectura, que ese medidor lo que hace es que cuando recibe la energía, da vuelta para el otro lado y resta. Y cuando entrega energía, da vuelta para el otro lado y suma. A fin de mes se hace el más menos y bueno, vemos cuánto hay que pagarle a la cooperativa o a EP, que según el caso. Bueno, en este caso nosotros tenemos un generador de 10 KVA trifásico, que es lo que necesitamos para alimentar todo nuestro consumo. Pero también lo podemos llevar a un consumo domiciliario, de un domicilio cualquiera, de dos habitaciones, una cocina y un baño, o sea, de 1.500 vatios, por ejemplo. Para traducirlo, una casa es 1.500 y si traducimos la potencia que nosotros estamos entregando, hay 48 paneles de 315 vatios cada uno, lo cual son 15.000 watts de entrega de energía solar. En primer lugar, felicitar a Gustavo, porque la información nos dice que es la primer PYME en la provincia de Córdoba que está haciendo realidad este proyecto de ley que fue en un momento, hoy ley de la provincia, que se animó un poco más a mirar un poco más allá de las posibilidades que nos ofrecía las nuevas tecnologías. Así que, bueno, en esto, felicitar a Gustavo, a la empresa que hace tantos años está acá en Sinzacate. Desde ya es un ida y vuelta importante. Siempre hemos estado con el municipio también, obviamente, allanando algunos problemas que se nos presentaban y la verdad es que tuvimos la mejor predisposición de la empresa, como la tiene hoy, con esta nueva tecnología innovadora, una ley que me tocó como legislador provincial tratar en comisión. Yo estaba formando parte de la Comisión de Energía de la provincia como legislador y hubo un tratamiento largo y arduo. Y también contar la experiencia que me tocó como legislador. Uno cuando le toca ser legislador distrital, le toca recorrer el territorio. Teníamos un paraje que se llama Huelas Piedras. En ese lugar, en el 2015, se llevó una toma que había en el río, un sistema de riego por ASEC, además es un siglo de vida. Así que, bueno, había que recuperarlo. Hacer la nueva toma en el lugar costaba muchos millones de pesos y se nos presentó el tema de energía solar. Bueno, yo, curioso, me fui al norte a Pozo Nuevo a ver un sistema que había de riego con energía solar, de bombeo, y nos animamos a armar un proyecto con gente de agricultura familiar. Y presentamos ese proyecto, la provincia nos ayudó, la Sociedad Rural de Jesús María nos ayudó en su momento también, y conseguimos financiamiento del INTA. La cuestión es que hoy, bueno, esas 40 y pico de familias tienen solucionado el sistema de riego con una estación de bombeo con energía solar. Y la verdad que yo recién les decía, parece un milagro, que con tan solo el sol pueda avanzar y trabajar todo este sistema. Uno ve todo el agua que es capaz de bombear con energía eléctrica, producida por el sol. Entonces, lo barato que es y la realidad que cambia en este territorio. El detalle principal es saber qué consumo tiene la persona que quiere instalar este equipo para, de acuerdo a eso, buscar algo acorde a ese consumo. Entonces, primero se hace un soleamiento del lugar, se ve qué consumo tiene, ya sea de bombas, de computadoras, de iluminación, y en base a eso se elige qué equipo poner para que sea acorde a ese consumo, ¿no es cierto? Hay que buscar la inclinación y el ángulo correspondiente para que aproveche la mayor cantidad de sol durante el día que den en los paneles. Entonces, ahí tenemos mejor energía, o sea, mayor cantidad de energía diaria debido al sol. Estos equipos tienen 30 años de garantía y la vida útil de un panel solar es de 50 años aproximadamente. Por ahí el mantenimiento que hay que hacer es limpiar bien los paneles solares porque la tierra también influye un poco en la energía, en la creación de la energía. Y por otro lado, por ahí ha habido casos de que ha habido una tormenta grande y puede llegar alguna vez, romperte algún panel y la piedra. Pero es para siempre, es para siempre esto. Están disponibles, son equipos de origen alemán. La firma que me abastece a mí tiene el stock. Nosotros presupuestamos, armamos el proyecto y de ahí, una vez configurado el proyecto, lo pedimos al equipo. También estamos en CADIEC, que es la cámara que regula todo esto, que a su vez está vinculado con Banco Córdoba, el cual tiene tanzas diferenciadas para estos proyectos.